¡Hola gente bonita! ¿Cómo están? ¿Recuerdan que habíamos hecho lo de la agujeta? Bueno, déjenme les comento. Lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser darle una segunda vida a estos zapatitos. De aquí se están empezando a tallar, porque está con brillantina. Muchos de ustedes ya han de saber de qué zapatos les estoy hablando, pero es difícil ya cuando se talla, pues encontrar algo para que no se vea así y si los lavas, pues al contrario se le va a desprender más. Entonces lo que vamos a hacer es usar este, que es un pegamento que trae brillitos, que trae diamantina. Es un producto que encontré en Pélica, la verdad no es la primera vez que lo utilizo. Con otros zapatos, cuando ya estaba más chiquita, que eran todos de brillitos, igual se tallaban, se maltrataban. Entonces ahorita que está más grande y que tiene estas botitas, pues miren, pasa exactamente lo mismo. ¿Ok? Como pueden ver, los zapatos se empiezan a tallar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De hecho están bien, lo único es esto, donde se están tallando. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir nuestro pegamento. Como les comenté, es de brillantina. Trae este aplicador. Puedes usar un palito de madera o bien con el de... Vamos a hacerlo. Entonces vamos a meter las agujetas. Espérenme un segundo. Vamos a meter las agujetas. Listo. Vamos a ver si sale. Probablemente está un poquito tapado. Porque como les comenté, pues es pegamento. Entonces, vamos a auxiliarnos de una agujita. Sí, miren, está un poquito tapadito. Está duro. Vamos a destapar el orificio para que pueda correr nuestro pegamento. ¿Ok? Aquí está. Este pegamento no es muy costoso. Bueno, ahora vamos a ver. Miren, esto es lo que sucede. Toda la diamantina se quedó aquí. ¿Ya lo vieron? Ya salió por acá. Vamos a limpiar esto que quedó en la aguja. Se lo estoy poniendo en el lápiz. Ok. A ver. Ups. A ver, vamos a ver. Ahí está ya. Como pueden ver, ya está empezando a salir. Y vamos a poner este zapatito nada más necesita poquito. Y es en la punta. Ahora vas a decir, ay, ¿por qué lo dejas así de feo? No, no lo vamos a dejar así. Lo vamos a acomodar ahorita. Ok. Entonces, ya les pusimos el pegamento. Aquí se va a ver un poquito más oscuro. Miren, aquí se los voy a dejar. Aquí está. Es este. Es de pelican, es diamantina. Y hay de muchísimos, muchísimos colores. Entonces, a ver, vamos a ver. Vamos a... A mí me gusta usar el dedo porque así yo veo dónde... Dónde quedan grumitos. Y ya. Se lo paso. Miren, a ver, ahí va. Yo te recomiendo que le pongas dos capas. No esperaré que seque tantito. Te recomiendo que le pongas dos capas para que agarre bien la diamantina. Ok. Vamos a ponerle un poquito más. Con cuidado. Aquí está. Ok. De hecho, los otros que ella tenía también hice lo mismo. Y pues también resistía el agua. Entonces vale la pena darles una segunda vida. Aquí está. Vamos a ponerle un poquito más. Y ahorita paso la segunda. Aquí está. Le ponemos la segunda capa. Aquí está otra vez. Y ya nada más le vas a ir aplicando en los lugares que tú veas que le faltó. Ok. Pero bueno. Aquí está. Se los voy a mostrar. Es de pelican. Entonces. Y listo. Y listo. Y dejamos que seque otra vez. No pueden ver. Ya se le está quitando los espacios que estaban en blanco. Entonces te recomiendo la verdad que lo utilices. Vale mucho, mucho la pena darle una segunda vida a nuestros zapatitos de nuestros pequeños. Y ahí está. Y ya. Ya nada más hay que seque para que ya no se vea así tan tan oscuro. Porque ahorita está fresco. Pero de rato que esté seco pues va a agarrar el color rosita de la diamantina de esos tenis. Entonces espero que este tip sea de su agrado. Que les haya servido. Y pues recordemos que hay que darle una segunda oportunidad a esos zapatitos que por ahí tenemos. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.